El Día de la Vida ¿Aló? Sí, 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 se va ahorita Dale, dale, yo te llamo Te llamo ¿Cómo se puede hacer? Tensé Milas Milas ¿Cómo se puede hacer? ¿Le dudo? El Mijo El Mijo ¿En serio? ¿Le dudo? No, por ejemplo No lo puedes hacer El Mijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y Andrea? ¿Sigues con ella? ¿Andrea? Sí. Sí, Andrea. No sé. No sabe de Andrea. ¿Y no se han visto? Están peleados. ¡Qué raro! Porque ustedes siempre estaban muy juntos. Pero bueno, no importa. ¿Quieres que hablemos de algo diferente? Dime qué te gustaría que le ponga a alguien... Yo tengo que ir. Pero ya va, Diego. ¿Qué pasó? ¿Qué te dije? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!